Hola Blockers, pues ya estamos aquí en la convención de cómics en Monterrey La Combe y pues aquí está, miren Homero Simpson Homero Simpson Homero Simpson Homero Simpson Homero Simpson Homero Simpson Mi Pokémon favorito es Snorlax, por si tenían la duda Porque es gordito como yo y duerme todo el tiempo Blockers, yo te elijo ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video.